¡Hola hijos de Newton! ¿Listos para estar completamente del cerebro? El un mes pasado fue un día muy especial, muy bonito, donde disfrutamos en familia y compañía del gran eclipse de sol. Un evento astronómico único que asombra y maravilla a partes iguales. Es ver cómo se oscurece el cielo, cómo brilla el sol en los contornos, y ver cómo las matemáticas una y otra vez nos dan la razón. Se predice al milímetro, con siglos de antelación, una proeza del intelecto humano. Y nosotros lo pasamos aquí en grande, en buena compañía, buen rollo, y disfrutamos no solo de ese día tan singular, sino también de interesantes conversaciones, todas ellas increíbles, en el mejor directo que yo he hecho nunca, o eso creo. Por aquí pasaron gente tan maravillosa como Chojin, Alcubierre, Masa o Bell. Y un momento épico que ya ha pasado a la historia de mi canal. Una bonita conversación con Sasha Sagan. ¿Quieren saberlo todo? Quédense que les cuento. Pues la cosa no iba tan bien como nos hubiera gustado a todos. Chile entero en esa región tenía pronóstico adverso, y en Argentina la cosa no andaba mucho mejor. Aún así, miles de personas pudieron disfrutar de este digno espectáculo. Nosotros lo vivimos aquí, en Datum Blog. Más de 200.000 personas me acompañaron para seguirlo en vivo y sentir la emoción de la ciencia. Trish nos habló de la física del eclipse, Catherine de fotografía científica, Masa de la historia de los eclipses, y Gustavo Vargas de cómo son útiles hoy en física. Tuvimos además muy bonitas aportaciones del mundo del arte. Con Horacio Franco, Chojin, Efecto Pasillo o Marilia Monzón. Y también compañeros conocidos, sí, de YouTube. Como Rocío, Aldo o Martí. Sí, sí, incluso todavía más. Una auténtica colisión épica de dos santaolallas. O como dice Gustavo. ¿Quién mejor que un santaolalla? Dos. ¿Qué nos dejó perlas como esta? Uno puede tocar muy poco cuando no sabe tocar un instrumento, pero creo que como artista uno debe poder expresarse con, casi te diría, con cualquier cosa. Y si sos músico realmente de alma, deberías poder hacer música con cualquier cosa que te den. Y más magia todavía con el físico Miguel Alcubierre. Pues sí, a mí me encanta desde niño. Me encantaba la astronomía. Tenía un telescopio muy pequeño. Cuando me regaló un telescopio, un día yo 15 años y lo veía a las noches las estrellas. Todavía tengo uno bastante más profesional hoy en día. Además hablé por primera vez en mi vida con Jocelyn Bell Barnell, descubridora de los pulsas, uno de los mayores descubrimientos del siglo pasado. Esto es epiquísimo. Les contaré algún día su historia porque es tremenda. Pero creo que lo que más esperaba la gente estaba más ansiosa por ver un día tan particular para la astronomía era esa conjunción con la hija de Carl Sagan. Sasa Sagan. Yo estaba nervioso, alterado y muy emocionado. Me acababa de leer su libro e imaginaba que la conversación iba a ir bien. Pero superó completamente todas mis expectativas. Y hoy la voy a dejar aquí íntegra para que la disfruten. No creo que tanto como yo, pero bueno, casi casi. ¡Flipen! Hola Sasa, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¡Qué nervios! Estoy un poquito nerviosa porque quiero tratar de hablar en español, pero mi español no es perfecto. Vamos a ver. Está súper bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Estamos todavía tratando de estar adentro porque COVID y aquí estamos en invierno casi y yo sé que muchas personas que están viendo esto están en verano y estoy celosa. Bueno, por suerte está lloviendo en Chile, así que la envidia no es tanto. Tenemos la suerte. No tenemos por qué morir. La envidia que es así de dura. ¿Qué estás? En Estados Unidos, Costa Este, ¿no? ¿En qué ciudad? Sí, en Boston. ¿Y cómo está la cosa COVID allí? ¿Complicado? No entiendo. ¿Cómo está? COVID, COVID. Oh. Mal. Mal, mal. Y tengo miedo que después de Navidad va a ser peor. Entonces, estamos muy listos para los vaccines aquí. Pues yo creo que todo el mundo te conoce, pero nací en una pequeña presentación. Sasa Sagan es escritora. También has trabajado en cine, ¿no? Has hecho, vi una película y... Sí, un pequeño, corto, un película corto. Pero escritora, me he estado leyendo tu libro, ahora hablamos de él, pero bueno, muy bonito, muy bonito, porque obviamente conectas muy bien el mundo de tu madre y de tu padre, porque va, que apasionante. Ese espíritu lo mantienes vivo, el espíritu de tu padre y tu madre, y vive en ti, ¿no? O sea, realmente el libro es emocionante porque es una transmisión de esa pasión combinada. Lo decías al principio del libro, ese amor por la ciencia de tu padre, que también tiene ese lado espiritual, ¿no? Sí, y esa palabra... Primero, gracias, gracias para invitarme a hablar hoy día. Esa palabra espiritual, muchas personas me preguntan, bueno, si tienes la filosofía de ciencias y no eres religiosa, ¿cómo puedes usar esa palabra que tiene la etymología y la etymología de cosas que son religiosas? Y para mí, esa palabra es tan importante porque no tenemos otro... Bueno, es posible en español, pero en inglés no tenemos otra palabra que puede... Sí, correcto. La misma... Sí, correcta. La misma emoción que tenemos cuando podemos entender algo nuevo de nuestro sitio en la universidad, en el universo. Y esa cosa, yo creo, es no solamente para el cerebro, pero también adentro de nuestra idea que somos parte de algo mucho más grande de nosotros. Y entonces, sí, yo pienso que esa es una palabra muy importante, pero un poquito difícil porque no tenemos la perfecta palabra. Sí, porque muchas veces en la ciencia es muy fácil limitar las cosas porque tienes el método científico, pero luego el palabra como espiritualidad lo puedes usar en muchos ambientes diferentes y mucha gente puede llegar incluso a pervertir la palabra y usarla... Entonces, es curioso como muchos científicos fueron verdaderamente espirituales. Entre ellos, tú comentas en el libro, tu padre tenía un intenso sentimiento de espiritualidad con el cosmos, ¿no? Sí, y para mí, la idea que nosotros estamos aquí en este momento porque millones y millones de años de cosas que no podemos ni saber, todas las cosas que tenía que pasar para estar en este momento, si son el producto de accidentes, de caos, como se dice, eso es mucho más, para mí, es mucho más increíble, joyoso, maravilloso, 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 que... Sí, perdón. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Se entiende, se entiende. Sí, era... Todo tenía que pasar exactamente como esto. Todo pasó. Sí, además... Bueno, yo estoy muy emocionado, Sasa, porque, bueno, yo he hablado mucho de tu padre. Realmente, no sé si sabes, imagino que sí, la cantidad de personas en América Latina también, no solo, porque claro, en Estados Unidos era una eminencia, en Inglaterra, todo el mundo anglosajón, pero es que en América Latina tú no puedes imaginar, o sí puedes imaginar, la cantidad de gente que muere, por los sentimientos que despertó con Cosmos, con Contact, con cada trabajo que hizo y, wow, pues es verdaderamente emocionante que el espíritu de tu padre siga ahí. De hecho, hoy es un eclipse, es un evento cósmico muy importante. ¿Cómo te sientes tú con la astronomía? ¿Cómo la vives? Bueno, eso es una cosa para mí que es tan interesante en Eclipse, porque yo pienso de todos los años y siglos para ser humanos, cuando no sabemos qué estaba pasando y tenemos terror, que el sol se fue a algún otro sitio y en muchas partes del mundo tenemos la idea que algo malo va a pasar y que era un mensaje de los dioses que hicimos algo malo y pienso del terror, que tantas personas tenía cuando podía haber un eclipse y que gracias a las ciencias ahora sabemos qué está pasando, sabemos que no hay nada para tener miedo y es una cosa muy bonito y muy thrilling, exciting que podemos que podemos que podemos celebrar y podemos entender qué está pasando gracias a las ciencias y que bueno, eso es y cuándo va a pasar y eso es profecía realmente que eso es una cosa que ahora podemos saber cuándo va a pasar y hoy todos saben que bueno esto va a pasar en Chile y para mí eso es la cosa que a mí me encanta pues ahora tengo que hablar en inglés this is the thing that for me is so meaningful and so beautiful is that these mysteries los misterios del mundo del cosmos que for so long were sources of stress and fear for us that we were able to demystify and we were able to figure out what was happening and find for me what I think is so important is to not lose the awe and wonder when we understand it because it's very easy sometimes when we're not afraid of it or it's not mysterious to lose interest and not take a moment to think how lucky we are that this is an amazing thing that works perfectly because the moon is the right size and we're the right distance from the sun and it's this beautiful astonishing thing that happens once in a while that people all over the world for millennia must have had this experience of seeing this and wondering what it was and we're so lucky that we're able to really know what it is and for me there's so much joy in that and that is spiritual you know there is something really meaningful about that that gives us a sense of of our place in this enormous grand universe and you know how lucky we are to be on this little planet you know that is I think so much of what my parents instilled in me and what my dad felt wow you know it's like your father you know Carl Sagan and it's exciting because his huella has has been on the planet it's impossible to imagine a world without Carl Sagan it's a different it's really it's 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 here you know you see your step over the earth and I see it's it's I see it's 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 you 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 en este libro y dije ¡ah! tengo que llamarla que decía que realmente es bonito lo que sientes el recuerdo que tienes de tu padre cómo recuerdas además lo decías en el libro que tienes todavía sueños de él lo tienes muy presente ¿verdad? gracias y quiero decir que tengo tanto gratitud ¿cómo se dice? agradecimiento sí agradecimiento a todos antes cuando dijiste que hay tantas personas en Sudamérica que todavía leen del mundo sí pero especialmente quiero decir que yo gracias a los milagros de ciencia y tecnología yo sé que hay personas en toda parte del mundo que todavía recuerdan a mi padre y todavía leen sus libros y para mí eso es una cosa que me da un montón de feliz makes me really happy y me hace muy feliz y yo tengo que decir gracias a todas las personas que todavía recuerdo ese hombre tan bueno y tan inteligente tan especial yo lloré leyendo el libro lloré te lo juro lloré 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 porque es muy bonita su historia de ser humano se nota su esencia de cómo soñar con un mundo mejor cómo realmente vivía su pasión por la ciencia cómo tiene un espíritu científico tan intenso porque realmente era capaz de rechazar una hipótesis aunque fuera que él deseara ser una persona verdaderamente honesta y entregada a la ciencia y eso no tiene valor una espíritu que sigue en ti que además continúa su obra porque al final no solamente en este libro Cosmos cuéntanos Cosmos madre por favor amás a ver Cosmos hace de tu abuela sí mi abuela sí era una cosa tan tan it was so strange pero era como ¿cómo se dice? time travel sí viaje en el tiempo sí viaje en el tiempo porque estaba en la ropa y pelo y todo como mi abuela que yo no conocía ella murió antes que yo nací pero toda mi familia dijo que yo tenía el mismo mannerisms ¿cómo se dice? sí actitud el mismo gesto de ella y para hacer esto y ir al ¿cómo se dice? set you know sí al set decimos set para ese apartamento a donde era como el apartamento cuando mi padre era pequeño y era una cosa como nada era muy especial pero sí no tengo ninguna línea no tengo una línea o nada pero estoy en costum y soy creo dos o tres episodios soy muy abuela tuvo que ser muy bonito tuvo que ser muy emocionante vayan a ver Cosmos que además yo lo dije en un vídeo hice otro vídeo hice uno hablando de tu padre y otro hablando de Cosmos y dije que era una especie de monumento a la humanidad era como un regalo a la humanidad que debería ser como patrimonio como por ejemplo las obras de Beethoven o sí o Bach o la arquitectura la pintura de Miguel Ángel Cosmos es lo más grande que ha ocurrido en la divulgación de la ciencia es la mejor obra que ha existido nunca y eso es de tu padre y de tu madre y ahí estás tú también sí mi madre todavía escribe y direct los nuevos seasons de Cosmos y ella es she carries on the legacy háblale bien de mí a tu madre para que venga también algún día que se pase y nos lo cuenta que sería muy bonito Sasha infinitas gracias infinitas muchas gracias de aquí hasta el fin del universo y más allá y comentas un honor a tu padre que seguro seguro que de alguna forma de alguna forma energía como sea seguro que no está viendo y lo está disfrutando muchísimas gracias ahora cuelgo y lloro vale muchas gracias chao chao sí 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 se nos va a la ya pues sí un día mágico de ensueño muy emocionante e intenso extenuante tanto como inolvidable como inolvidable fueron también las palabras de Pierre Joliot Curie biólogo investigador del CNRS francés que no es cualquier ser humano les hablo del hijo de Irene Curie y Federique Joliot ambos premio Nobel en química por sus trabajos en radioactividad artificial que tanto impacto tuvo en la física y en la medicina ambos además vivieron emociones muy intensas en unos años convulsos para la física Irene estuvo con su madre trabajando durante la primera guerra mundial atendiendo heridos en la batalla gracias a la radioactividad ella Irene tenía solo 17 años posteriormente se le escaparía por poco el descubrimiento del positrón y del neutrón lo tenían en sus datos pero no lo vieron el mérito caería en otro Anderson y Chadwick bueno pues si esos son sus padres imagina a sus abuelos ya sabes Pierre Curie y la mítica Mania Skloudowska más conocida como Marie Curie sin duda alguna la mujer más importante de la historia de la ciencia única persona hoy con un novel en química y otro en física y una vida apasionante dedicada a la ciencia que por cierto pueden ver su historia aquí que por cierto los cuatro padres y abuelos de Pierre murieron directa o indirectamente por causa de la radioactividad su amada y ansiada radioactividad pues este señor Pierre viva leyenda de la ciencia nos mandó a todos nosotros estas bellas palabras bonjour je suis Pierre Joliot et je voudrais vous raconter une histoire en 1905 il y a une éclipse de soleil visible en France mon grand-père et ma grand-mère Pierre et Marie Curie accompagnés de ma mère leur fille Irène âgée de 7 ans ont été au Mont-Saint-Michel qui est situé en Bretagne dans l'ouest de la France pour observer cette éclipse à l'aide d'appareils optiques mis au point par mon grand-père ni Pierre ni Marie Curie n'étaient astronomes mais comme beaucoup d'entre nous ils étaient très certainement fascinés par la beauté et l'intérêt du spectacle que nous offre la contemplation du ciel et ceci tout particulièrement lors d'événements exceptionnels comme une éclipse de soleil l'astronomie représente une approche privilégiée pour faire comprendre aux jeunes l'intérêt et les joies que nous offre la pratique de la recherche je veux profiter de cette occasion pour saluer les nombreux auditeurs qui suivent ce programme en m'adressant surtout aux plus jeunes d'entre eux en essayant de leur transmettre ma passion pour la science en général et pour la recherche scientifique ma conception de la recherche a été profondément marquée par mon éducation au sein d'une famille où elle a été pratiquée par deux générations successives mes grands-parents Pierre et Marie Curie puis mes parents Frédéric et Irène Julio Curie le message essentiel que m'ont transmis mes parents est que la recherche est une forme d'activité créatrice proche d'une activité artistique mes parents m'ont aussi montré que la pratique de la recherche était une forme de jeu et d'aventure toujours renouvelée j'ai la chance exceptionnelle de pouvoir continuer à pratiquer une activité de recherche et de retrouver à l'âge de 88 ans les mêmes plaisirs que se rencontrer il y a bien longtemps lors de mon initiation à la recherche je voudrais aussi convaincre les plus jeunes que tous les domaines de la connaissance sont des sujets d'études passionnants et je souhaite à ceux qui choisiront une carrière scientifique de trouver la possibilité de réaliser leurs rêves comme j'ai eu la joie de le faire inspirador ¿verdad? pues esto a sido todo amigos y amigas espero que les haya gustado muchísimo este vídeo me despido sin más deseándoles que les den mucho al coco y estudien que quizás alguno de ustedes sea el próximo Pierre Curie Sasa Saga Gustavo Santaolaya bueno bueno tienen muchos ejemplos aquí para desear ser modelos de futuro yo les pido también deseándoles a todos unas felices fiestas que ya falta poco nos vemos en el próximo vídeo Pierre Tillas hasta pronto